La Fuerza de Rancho 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 Venían de un buen criadero, de un rancho muy prestigiado Se le notaba su clase, bonito y bien formado Corona, cartel su padre, mister y esper y cruzado Una manita de blanco, el potro nació pintado A correr se lo llevaron, al honestar al tostado Ferrari, cartel su nombre, así estaba registrado Les ganó aquella carrera, dos compas van a comprarlo Iván y Carlos González, de Cieneguillas Durango La Paz, su cuadra tenía, su entrenador y un establo Deputando en los carriles, la araña fue la primera De cuadra cayó al Aquiles, le amarran otra carrera Los dominaba el Ferrari, en trescientas fue la tierra Con Carlos González, Puro Cieneguillas Al duende de Carolina, entre cincuenta toparon Dinero, había montones, al duende estaban cargados Raúl cuidaba el Ferrari, que sí le varios montados Los caballos de las puertas, se arrancaron parejitos En cien yardas el Ferrari, venía sacando el pico Que sorpresas se llevaron, saco blanco al favorito Para ganar siempre hay riesgo Hay que aceptar los errores, si se pierden las carreras Hay revanchas de campeones, en Murchison les reserva El Ferrari, sus cajones Dicen que hay ancianeguillas, un pueblito de Durango El corrido del Ferrari, se escucha en todos los ranchos De esa región son los dueños, de ese famoso caballo ¡Oh! 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 ¡Oh!